... Despertaron la curiosidad y sorpresa de quienes las veían camino al altar. Sus trajes soñados los hicieron ellas mismas con ayuda de sus compañeras. El patio sirvió para armar el buffet, un verdadero matrimonio montado por las internas del penal de mujeres de Chorrillos para promocionar los trabajos que realizan en sus talleres y ofrecerlos al público. Venir al penal y si no llamarnos por teléfono, comunicarse del teléfono fijo y decirnos simplemente cuándo es la boda, qué necesitan y nuestras internas se encargan de hacer todo. En el taller de zapatería se dedican al máximo para diseñar el calzado ideal para cada novia. Hemos sacado varios diseños, varios modelos que estamos exhibiéndonos en la vitrina. La novia puede traer la tela del vestido y con las telas del vestido confeccionamos las partes que vienen a ser los acabados y los diseños. ¿En cuánto tiempo lo hacen? En un día podríamos terminarlo porque trabajamos en equipo. Trabajo que también se hace en el taller de confección, donde cosen los vestidos para las novias y sus invitados. No hay matrimonio sin torta y aquí las preparan para todos los gustos. Algunos quieren con más pecanas, con más pasas, con más maja blanca. ¿Cuánto me cuesta una torta, digamos, para unas 100 personas? 350. En el taller de gastronomía se encargan del buffet. ¿Ya han preparado banquetes para matrimonios? Claro, ya se ha preparado para afuera, para la calle, porque así la gente también nos apoya, para que sepa que estamos resocializadas. Quieren competir con los grandes comercios y han puesto a disposición el teléfono del penal para recibir a sus primeros clientes.